Ah, joder, esa mañana se volvió a acabar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, this guy come falling back for you There's nothing in this hole I burn to you What if my father born son Who brought the writing in the john What if he loves in life Oh, this guy come falling down for you There's nothing in this hole I burn to you No se porque carajo no me sale bien Caña Bueno al principio tuve unos problemitas Es que no se que carajo ha pasado No me ha dado un delay Apenas he salido hasta aqui No se que carajo te voy a instalar unas cosas Y ya me ha funcionado el mio Y el Muffin va ganando Osea yo a mi yo me hice esta canción Pero no me la de pronunciar bien Osea las canciones de la bici Algunas son como muy raras Pero no tantas como las del inferio Porque así son unas letras inventadas Y yo wow Y el mitcho que la mi me hice esta canción Wow No distraction Ya no le den la el No me traes de no le den la el Pero es que por cierto no se trata inglés Jajaja I'm going to have the lock of light, I can soon, let the win, chaber. Hey brother, tears in hell will rot the rediscover. Hey sister, dull steel will be built all by wonder. All of the sky come falling down for you. There's nothing in this fall about you. Well, I'm going to have to say, I'm going to have to say. What did a bad ball know? We brought the rain in your car. What if the blue is in hell? All of the sky come falling down for you. There's nothing in this fall about you. I'm gonna call you my soul. I'm going to call you my soul. I'm gonna call you my soul. I'm going to call you my soul. la otra también me estoy aprendiendo pero es más fácil y bueno aquí volvemos otra vez en el video es una canción de Usher y en caminar con los ritmos de David Vigetta es una canción muy panacea les va a gustar esta canción cuando las comienzo yo la canto que yo la canto muy emocionalmente así que les va a gustar demasiado osea va a hacer llorar a todo el mundo va a hacer llorar a esta chica ok va a hacer llorar si va a hacer llorar pero a ver a ver a ver creo que le he cagado no es que le sonó un botón que no era entonces yo pensé que le había pausado y lo pausé como tres veces entonces supongo que no vamos a esperar que empiece la canción osea somos únicos dos que les gusta la canción osea me cago en todo me cago en todo en serio la canción es genial sí hola no 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 He Girl Perdón En inglés no es tan bueno Pero me dale un pito Vamos A por él Diez Nueve Ocho Siete La puta madre A ver Esperen Un momentico Colombia Le solté así A mamá Por él La prueba Mamá Uuuuh Me lo hicieron I can win I can rain We learn We learn In this game We learn Ah no Esperen Cuidado I am lost I am vain I will never be tinsane Without you Without you I will run I will fly I will never make it bad Without you Without you I can rest I can fight I'll need a soldier Without you Without you Without you I can rest Without you Without you Without you Without you I can't rest on your time, but to accept the wind is rain, without you, without you, I can't rest, I can't ride, I can't take home for a slam night, without you, without you. I can't rest, I can't sleep, I can't rest, 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 I can't La... ¡Hodín! ¡Qué horrible! SHAT se me cayó bueno el otro video así ya le encantaré bien bueno aquí volvemos otra vez obviamente no lo voy a tener la original mea de epox es más hermosa que nada que la verdad o sea me dio a ganar biches es la ubicación biches y solamente tres hombres con dos hombres contra y hola 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 pere supe mis bolas Muffin Suc my darts no te lo hagas ni en el aire para que no te lo hagas ni en el aire para que no te lo hagas biches vea que dice hola chubame mis bolas Muffin ah no, es la única palabra que me hace en ingles no mentiras hay una para el corregreso vamos a por el chubame mis bolas Muffin Chubame mis bolas Muffin cibame Don't touch me Uy y se me te la quítame mis bolas Muffin es ale Foxy wapapapapua WTF Oh WTF ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Ah, cojoder! ¡La mierda como soy esta! ¡No, no, no! ¡Ya no me está parecido a nada! ¡Tú sabes que es lo p*** curiosísimo! ¡NOOOOOOO! ¡No me pueden ganar un muffin! ¡No me pueden ganar un muffin! ¡No, no, no! ¡La mierda con el muffin! ¡Ya me cago en todo! Y como me mame... ¡Ahí! Me cago en todo con el muffin No, no pude cantar mi canción así Es que este me cago en esta cosa que... ¡La p***! ¡La p*** una columna de chingón! ¡Joder! ¡Joder! Esto lo he permitido, ¿ok? No me la sé bien Aunque soy como... ¡La p*** madre! ¡Me van a volver caca pulverizada! ¡Oh, ya me van a volver caca pulverizada! ¡Adiós! ¡O sea, soy el único hombre aquí! ¡O qué carajo! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No quiero que me vean caca! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Aparece con un perrito! ¡A la miércoles! ¡Como os! O sea, yo pongo OTRA, tío No joder, me van a volver en una miércoles Así vuelta más miércoles, así que la miércoles que soy Joder Pedirse que empiece rápido Ya me bajaron del primer lugar, en serio Vamos a por allá Cansar a mí, por lo somalía, ¡Wiz no alive! ¡C بعد que te acércales lo abran! ¡No más tú no me! ¡No es que te acércales de miércoles! ¡No es que te acércales lo abran! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No te acércales! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No te acércales! I love it! Trato de cancelarlo mas como una mujer como puedo porque yo no se que carajo porque esta cancion es muy alta I love it! Dios, pero que cancion de mamá ya me dolen los pulmones I'm not even going somewhere I'm not even going somewhere to go I'm doesn't even go to break if when it's not at all I'm not losing my heart I'm not going the go then the break No, pero yo voy a admitir, a mí no estoy cantando bien, mire, a mí no voy a decir eso, porque si hubiera... Aquí hay cara... I love it! Obviamente la... Pero que co... Joder! Pero que canción esto es esta, joder! Que joder! Joder quien es esta? Y una canción de dos minutos y medio que carajo es esta? Joder Más sucia Mami Para lecar mi racco vídeo Venimos con Sorry for party rockin' del inferio Y esta miércola ya paso que la voy a poner Duración para que me diga La pongo para decir Para lecar el día Porque esa canción estuvo muy puta La niña tiene todo Me viene Me llamo ¡PETA! o sea ya lo que ya lo cumplió que es este lugar biches ya comenzó a la canción de primera así que ya cuenta ya cuenta dios bueno vamos a la mamá de mamá y vamos a darle los huevos ahí está a este vamos a darle, vamos a darle uhhhh vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle 10, 9, 8 pero que carajo qu, 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 qu me cago en todo ¿Por qué me ha sacado? Y acabo de ver que En serio, tío Se me cago en... Te la vamos a cantar aquí, ¿ok? Porque no me voy a cantar Entonces... No sé qué carajo pasa Bueno, así que entiendo en un grabador Entonces... Pues ven Así es la vida, así es la vida Vamos, abre Yo Involved in the party Looking for a mind to bomb Got a drink in my hand And they just can't both fall off Popping balls in the house Without a new B.A.P. All the girls make it up From home, one club to see Before we pull the recession And you can lie No Never complains And turn it down Hater don't like We got a bad life y wait the kill to see the job see the last baby 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 iphone's crazy oh my crap pero que carajo esta en de we're gonna do games en un pozo va a fer sube tele y no me lavaste los calcios y ya no tengo que ponerme ahora te odio me voy a cagar en todo y 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 momento Dios que amo hacer O sea es que me cago en todo Bueno amigos espero que les haya gustado el video Por las supiedades que hice Y mi canto estaba muy bien Entonces el próximo video se lo aseguro que cantaré muy bien O sea cantaré próximamente genial Entonces espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse, invitan a sus amigos Para que suscríbanse, denle like, comenten Por favor comenten, está en la mierda Adiós